Mi nombre es José Manuel Paniagua, soy presidente de la unidad de base del Centro Educativo Higuerito Urbano. El motivo de estar aquí esta noche es para leer un comunicado de prensa que tenemos los presidentes de unidades de base en apoyo a todo el Magisterio de San Juan. Y dice así, al Magisterio San Juanero y a toda la comunidad educativa en general, asunto, rechazo a la convocatoria de clases semipresencial. Apreciada comunidad educativa, los docentes somos los primeros interesados en que nuestros alumnos vuelvan a las aulas. Nada sustituye el encuentro entre el profesor y sus alumnos en tiempo de espacio real. También extrañamos el contacto y la integración. Esos son los elementos que hacen más humana nuestra labor diaria. Sin embargo, nos oponemos radicalmente a la vuelta a la presencialidad o semipresencialidad en estos momentos. ¿Por qué? Entendemos que en San Juan de la Maguana no existen las condiciones apropiadas para el retorno a las aulas. En la actualidad, la tasa de posibilidad del COVID-19 en nuestra provincia de San Juan de la Maguana está en un 16.88% según las estadísticas del Ministerio de Salud. Esta condición ha sido reconocida como un rebrote del COVID-19 por el Presidente de la República, el licenciado Luis Abinadel, y el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama. La matrícula docente en varios centros educativos está incompleta. Los centros educativos no cuentan con los recursos económicos debido a que no han sido recibidos los fondos de descentralización. Estos fondos tenemos aproximadamente un año que no llegan a nuestro centro educativo. Los centros educativos no han sido adecuados para recibir a nuestros estudiantes. Falta mucho personal de apoyo para realizar las labores de higiene que requiere el protocolo de salud. Al año escolar le quedan apenas ocho semanas, de las cuales dos serían dedicadas al recibimiento de los estudiantes. Entonces no vemos necesidad de arriesgar a tantos niños. Por eso y por esto los presidentes de las unidades de base sindical y pedagógica, representando a los docentes de los diversos centros educativos de San Juan de la Maguana y con el apoyo de los maestros sanjuaneros que están trabajando en la comunidad de Bochío, rechazamos de manera categórica las pretensiones de las autoridades del Ministerio de Educación de iniciar la clase presencial sin las condiciones sanitarias en el medio de un rebrote del COVID-19 en nuestra provincia. Le hacemos un llamado a las autoridades sanitarias y al Ministerio de Educación a revalorar la decisión de retorno a clase semipresencial y en su lugar concluir este año escolar de manera virtual y a distancia, como se está desarrollando en la actualidad. Sugerimos que este tiempo sea aprovechado para preparar los centros para un retorno seguro en el próximo año escolar. Atentamente, presidente de unidades de base sindical y pedagógica de San Juan de la Maguana. En este momento, para todo el magisterio sanjuanero y dominicano, es de conocimiento que ahora mismo lo que nosotros nos encontramos es de duelo, mi gente. Se acaba de morir el director Miguel con una actitud de compromiso y de trabajo. Se acaba de morir un pastor, maestro también, y la respuesta de nuestra regional, de nuestras autoridades, es de indiferencia a ese trabajo, a ese esfuerzo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, pero en las condiciones necesarias, y respetándose el acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Que la positividad de COVID sea de un 5% o menos. Y en este momento no hay ninguna de las condiciones para que nosotros retornemos con nuestros estudiantes a clase. En su momento, cuando estén las condiciones, sí, porque somos docentes, pero ahora no hay condición, y hacemos un llamado a las autoridades de San Juan que retomen eso y que revisen para que nuestros niños, nuestra sociedad no resulte más afectada, ya que la tendencia ahora mismo es de que el COVID siga aumentando y creciendo. Con este reinicio, o llámese reinicio de año de vuelta a clase, como ellos lo han presentado, están violentando el acuerdo que se firmó entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, donde establecía que solamente se volvería a la semipresencialidad o presencialidad cuando la positividad esté en un 5% o por debajo. Y en estos momentos, la positividad ronda entre los 17%. Por lo tanto, el Ministro de Educación y la ADP que no dirige en estos momentos están convirtiendo las escuelas en un cemiterio. En un cemiterio, señores. Y los presidentes de unidades de base no vamos a permitir eso. ¡Gracias!